Muy buenas a todos, estamos aquí de nuevo con GameProject Y esta vez he avanzado bastante Está amaneciendo por lo visto, ¿no? Bueno, está amaneciendo, por lo menos por la tarde Son las cuatro y pico de la tarde Y está todo más o menos en cal... ¿Viene el pájaro? ¡Joder, qué oportuno, macho! Viene el pajarete, sale por aquí Y me lanza... ¿Qué me lanzas? Vale, un... ¡Uh! Me ha dado una semilla ¿Semilla de qué? ¿Hola? ¡Uh! Una semilla de ciprés, pues ni tan mal Bueno, el caso es que... ¿Cuánto tengo de esto? ¿Cinco ya? Pues venga, a darle caña Aquí, a esto... ¿Y tengo algo pocho Para meter por aquí? No Bueno, como acabáis de ver en el inventario, si no me os he fijado Ahora os lo enseñaré Tengo un montón de cosas hechas porque quiero ir avanzando Un poquito más rápido, de hecho Vamos a coger esa rata de ahí y vamos a ir Haciendo cosas mientras os lo voy contando Dije... Necesito avanzar, necesito avanzar Y necesito ir terminando cositas Aquí está, no lo encontraba Digo, necesito ir terminando cositas Porque quiero avanzar con muchos más juegos que están saliendo Pero tampoco me quiero saturar de ellos Porque no tengo mucho tiempo, literalmente ¿Vale? Coge, coge de aquí De hecho, mirad como tengo esto ya de los cultivos Ya está prácticamente vacío Y hace dos días que ha estado lloviendo Es una cosa espectacular esa Verás tú como me quedo yo Sin agua rapidito Bueno, y el caso es que... He dicho, tengo que darle un tiento a esto Tenemos que evolucionar un poquito más rápido Así que voy a darle un poquito más de chicha al asunto ¿Vale? Me he fijado que ya tenemos peces De todas maneras, ahora iremos a verlo Ya tenemos nuestra granja de pollos Ya han puesto huevos Me imagino que de aquí a poco Eclosionarán y seguirán saliendo pollitos Así que bueno, eso por un lado Por otro lado tenemos en el inventario un montón de cosas He estado haciendo el botiquín La cocina mejorada El estante de semillas La cama acogedora Tenemos dos cajas de herramientas Para poder meter más cosas Y tener así más estoraje Y haremos muchas más Tengo que encontrar barro Que no sé cómo se consigue el barro ¿Vale? Si alguno sabe cómo se consigue el barro Que por favor que me lo diga Porque ahora mismo no he conseguido ¿Vale? Lo he conseguido O si lo hemos conseguido en la cueva Pues ni me acuerdo Mira, 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 mira Cuatro pollos Y tres huevos ya Y tenemos que poner más pollos Porque esto ya se nos complica la cosa Bueno, como veis Tengo aquí todo preparado Para dejar a las ratitas Vale, esto es Toma Suéltala aquí Y esto es Suéltala aquí Ahí, suéltala Vale, ya están comiendo Con lo cual las ratas Van a empezar a proquear también Ratas normales y corrientes No nos volvamos locos ¿Vale? Vamos a pillar esto Incluso tengo para A ver, ¿puedo Puedo pillar dos huevos? Vamos a pillar dos huevos Dirás, ¿dos huevos? Dos huevos Vamos a pillar dos huevos Vamos a hacerles más comida Porque no veas como Como trapiña, ¿sabes? Nos vamos a llevar los dos huevos Porque haremos cosas con esos huevos Y bien, bien, bien La cosa va fluidita Vamos a echar un vistazo arriba Al tema de los peces Y vamos haciendo la caña de pescar Y demás A ver si podemos Mira, por aquí me faltan Mira, tengo tres huecos Es que claro El tema del agua ahora Tengo que estar regando continuamente Es una cosa que No te voy a mentir Pero tengo que estar aquí Este está a tope A tope Este está bajito Venga, ahí Retiene un poco Va Y tengo que mejorar todavía la regadera Y demás Vamos a plantar ¿Dónde estás? Aquí De estas Que hace mucho que no planto Venga, una Dos Y tres Perfecto Vale Oh, mira Venía yo a ver cómo estaba el hongo Como el hongo no lo hemos dejado pasar Que por cierto El césped con el pico lo podéis quitar ¿Vale? Es una cosa que no hice Y que se puede hacer Vamos Espera ¿Por qué se van todos corriendo? Vale Vamos a hacer una cosa Vamos Vamos a hacer una cosa Tengo una bolsa Tengo una bolsa Mira Eso es Perfecto Perfectísimo Esto Lo gestionamos aquí mismo No mando un ciprés Pues toma ciprés Ahora vas Y me sacas Otro hongo mutante El hongo mutante se le mata Básicamente no dejando que se expanda Ya lo hemos hecho Con lo cual Fantástico Suena por ahí que algo se está comiendo algo Pero bueno Ahí vale Hay que seguir las cosas Mira que de peces Mira que de peces loco Increíble Vale pues Hay que pescar Hay que venir a pescar Porque no podemos hacer otra cosa Vale Ahora lo que necesito Es colocar todo lo que tengo Reorganizarnos un poco Y luego a partir de ahí Voy a cambiar Esto de aquí Porque necesitamos Muchos Muchos Eh Bolsas de De estas Para poder Básicamente Para poder expandirnos Mucho más Y agrandar todo esto Muchísimo más rápido Dicho todo esto Tengo un montón de cosas aquí Que vamos a ir poniendo ¿Vale? Por ejemplo El botiquín Vamos a empezar con el botiquín Yo creo que el botiquín Si me cabe aquí Sería perfecto Mira el botiquín perfecto Al lado de esto ¿Vale? Dices tú ¿En serio? En serio El botiquín aquí Y dices tú Todo el tema De Setas Tarros Historias De momento Lo meto aquí Hasta que tenga otra cosa así Más Más estilosa ¿Vale? Eh He metido Tarros Tarros Setas Setas Champiñones Tarros Y cosas así Vale Aquí lo dejamos Porque luego vienes aquí Y dices a ver Con la química ¿Qué hacemos? Dice curación total Setas Vale Desintoxicador Setas y frascos La semilla de flor Con algún tipo de planta Como aloe vera Bueno Luego ya está la dinamita Con más cosas y demás Huevos Un lindo pollito Se esconde Bajo el cascarón Nutritivo Déjalo bajo el sol Y el calor y el tiempo Lo harán eclosionar Pero ojo No es un huevo Normal y corriente Es un huevo que lleva Mutágeno Con lo cual Ojito ahí Y luego tenemos Lo mismo pero de color negro Un lindo pollito Pero de color negro Dices tú Y luego tenemos rata blanca Con dos ratas Hacemos una rata blanca Yo ahí lo dejo Nos pondremos en modo tal Y luego los vendajes Pues con estas cosas ¿No? Y los tarros esto Pues para la gripe Y esas cosas Y por ahí dejamos cosas Cosas de cosas Ya está No me enrollo mucho más Tenemos la cocina La cocina esta la quiero dejar Casi a lo mejor fuera ¿No? Quizás dejarla fuera Por el rollo de tener el agua Y demás Yo creo que fuera no pasará nada Y se puede dejar Estante de semillas Esto Este estante de semillas Me va a venir muy bien Sobre todo para dejarlo Me imagino que fuera No pasará nada Porque lo deje ¿Vale? Pero yo puedo dejar aquí El estante de semillas ¿Eh? Y ahora yo ahora cojo así Y hago pin, 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 pin Me vengo aquí Y hago pin, 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 pin Y pin, ¿no? Y pin Ya está Y tengo aquí Todas las semillas del mundo mundial Y las tengo súper controladas Eso está buenísimo Y aquí ya puedo poner más cosas Como por ejemplo No, no No, no ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Ya está Así no hay problema ¿Ves? Y voy poniendo aquí Cosas de cosas así Que me pueda quitar de en medio ¿Esto se puede poner encima de otro o no? Vale Pues ahí los tengo Ahí los tengo Que no pasa nada Y ya vamos organizando esto Ya esto es otra historia ¿Vale? Y necesito más madera Por cierto Pero bueno Eso ya será Ahí en el otro costal Bien ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos la cocina mejorada Vale La cocina mejorada A ver Puedo ponerla aquí Al lado de la cama Para que me dé calorcito Mientras duermo Pero Claro es que ¿Dónde pones? ¿Dónde pones esto? ¡No! Y será verdad que la has puesto aquí sin querer ¿Serás hijo de malandrín? Trae, anda, trae Vamos a ponerla fuera ¿Pero fuera dónde? ¿La ponemos fuera? Es que tengo la otra comida adentro ¡No sé dónde colocarla la verdad! Porque puede ser fuera Puede ser dentro Me gustaría poder Mira, vamos a hacer una cosa Esta la quito Y ponemos aquí la cocina Vale Ahora sí ¿Y aquí qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos las bebidas Las normales y corrientes Perfecto Todo igual Me imagino, ¿no? Con lo de los peces Ahora vamos a ir a pescar Ahora en breve Si podemos Otra cosa es hacer la caña de pescar Bueno, aquí tenemos un montón de cosas Que ya veremos a ver cómo las hacemos Y conservas ¡Uy! Tenemos conservas, loco, ahora ¿Conservas de qué? Jamón salado en lata Pues esto ya es con cerdito, ¿no? Pollo salado en lata Pero tengo que hacer sal Con los pollos ¡Uh! Se viene, se viene, se viene, ¿eh? Rata salada en lata Bueno, bueno, bueno ¿Y esto cuánto da? ¡160 de comida! ¡180! ¡Pero qué! ¡Uh! Vale, hay que empezar a hacer sal Y yar de estos a tope ¡Ja, ja, ja! Por cierto, hablando de yar Vamos a dejar esos ahí Ya está Lo he dicho Bueno Vale, vale Y esto ya me puedo quedar aquí como almacén Y aquí como almacén Y la cosa fluye Vale Necesitamos estoraje Estoraje en plan de guarda cosas Vale, como tenemos aquí la mesa de fabricación Yo creo que lo suyo sería Poner una de estas aquí Eso es Mira, mira, mira Mira qué bonito va a ser esto ahora Cuando yo haga así ¿Eh? Dejemos eso vacío Me venga aquí Y haga así Aunque esto realmente es para las herramientas ¿Vale? O sea, yo esto sería Para el martillo El cuchillo Eh... La lima ¿Vale? Pero claro Si ya empezamos a meter clavos Empezamos a meter esto 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 A tope A tope A tope Esto 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 Madre mía Niño Madre mía Estoraje Qué ganas tenía de todo esto Y dices Es que se me queda corto No pasa nada Tenemos dos Mira, pongo este aquí ¿Eh? Y aquí seguimos poniendo más materiales Si cabe Mira, la madera Los palitos Mira, hasta la piedra pongo Un poquito de hilo Que nunca viene mal ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Mira cómo se vacía el inventario Mira cómo se vacía el inventario Qué gusto da Esto fuera Eh, el de las herramientas Dame Claro, así sí ¿Es? Así sí Tienes aquí Y dices Toma Claro Pum Esto Esto da gustazo La cama A ver, tenemos una cama Una cama buena Una cama Que dé gusto ¿Sabes? Eh, esto se podía girar No me acuerdo si se podía girar o no Bueno Dices La cama La cama Mira, pues la cama la vamos a poner aquí al lado Para que sea distinta a la otra Eso es Y en esta cama se supone que dormimos menos tiempo Y nos da cosas más chulas Básicamente descansamos más en menos tiempo Menos tiempo durmiendo Bien Y tenemos esto Y tenemos esto que 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 Y dale con dejarlo donde no quieres Pero ¿Por qué eres así? Vale, vale Esto se viene Se viene Se viene A ver ¿Quieres? Te digo yo que Por cierto He dicho que me voy a acostumbrar a darle aquí para el inventario Para dejarme la cámara así ¿Vale? Hay que darle aquí y cerrarlo aquí A ver si me acostumbro a eso Vale ¿Ves? Me va a costar, eh Acostumbrarme a eso Ya os lo digo Y esto ¿Dónde meto esto? Me gustaría en esta pared Pero claro Me gustaría Girarla No sé cómo se gira, eh Estoy toqueteando aquí todos los botones ahora mismo Pero no sé cómo se gira No sé cómo se gira La dejo aquí arriba La dejo aquí arriba Venga Pum Ahí está Ahí arriba Que no nos estorbe Y aquí más materiales Y aquí todas las flores Todas las chungueles Estos los pingulis Y todos los póngolos Vale Bien Ok Ok Comida Necesitas comer Sí ¿Tienes hambre? Sí ¿Tienes algo de comida? No Vamos a por lagartos guanchos Vamos a cazar un par de lagartos guanchos Vamos a hacer la caña de pescar Y luego me lío con el huerto ¿Vale? Porque estoy viendo que el agua va un poco justa Y no quiero tampoco Vamos a ir para que se vaya gastando el agua Eso es Que vaya absorbiendo lo que tenga que absorber Y lo que estoy haciendo es como De esta mitad para abajo Que sea trigo Y de ahí para arriba Que sean frijolitos No tengo nada ahora, ¿no? Vale, perfecto Y así vamos viendo Bueno, había antes ¿Dónde había antes? Arriba, arriba Donde el hongo Había tres lagartos Vamos a trincar lagartos Cuidado con estos trozos de aquí Que se nos lía Vamos a hacernos el despistado ¡Ay! ¡Pam! 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 Ahí estamos Esa es la buena Esa es la buena Venimos despistados Vamos a probar Se me ha escapado Vamos a probar la comida nueva ¡Pam! 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 Ahí está Ahí está Ahí está Tengo controladísimo Controladísimo Vale Bonísimo Vale Vale Bien está Bien está Bien está Eso es Eso es ¡Uf! Vale y ahora ya puedo venirme aquí Coger semillitas ¿De qué? Pues en este caso De frijolito lindo Vale Me vengo aquí con el frijolito Ya os digo que me va a costar Lo de Mira ahí Pongo aquí un frijolito Y pongo aquí otro frijolito Dices tú Frijolitos hay Frijolitos hay Entonces te vienes aquí Dejas los frijolitos Pillas de estas semillas Que dices ¡Ah! Ahora sí le he dado Ahora no le he dado El cambio de cámara Vale Y vas plantando Ahí se cola alguno De que había de antes Y tal Pero bueno Va bien la cosa Vale Comida de rato Y comida de pollo Tenemos que hacer comida De las dos cosas Ya le he dado Ya le he dado el botón Ya le he dado el botón Ahí estamos Arriba Arriba Sube 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 Pilla de estos Venga Antes de que se haga de noche ¿Cómo va esto? Seis Mira Este dale un poquito Este dale un poquito Y este dale un poquito Vale Voy a pillar otro más Aquí arriba Aquí arriba Dale los buenos Y tengo que hacer más bidones De estos grises Es una cosa Que tenemos que hacer Vale Y vamos a ver Que requiere la caña de pescar Esto también estará ya Para recoger Pero bueno Es que si no No nos da tiempo a todo A ver Caña de pescar Vente aquí Vente aquí A ver Esto serían materias primas Y creo que estaba la No Materias primas No Herramientas Estaba la última Creo recordar La primera La primera la lámpara Y la última Es la caña de pescar Y todavía tenemos que ir A buscar edificios Vale Necesitamos 5 gusanos Un cable Un hilo Y una rama O pues esto se hace Se hace fácil Vale Gusanos No sé dónde busquen Si las cogemos Los gusanos los cogemos Vale La madera A ver Vale Hemos dicho Separar Uno Vale Eso ahí Un hilo Y uno de estos Vale Por cierto Sí Vamos a probar La máquina nueva No sé si requerirá Agua o no Si yo ahora Le pongo esto Y requerirá agua No Platos a base de carne A base de carne A ver Brocheta de lagarto Agua Requiere agua Requiere agua Claro que requiere agua Vale Requiere agua Ok Ok Sin problemas Vamos a hacer una cosida Vamos a trincar De momento Esta que tengo aquí Eso es Perfecto Poco a poco Me acostumbro a dar al botoncito Ese que va a hacer Y avanza Y atrae Y esas cosas Vale Te vienes aquí Dejas Esto Es agua Crack Brocheta de lagarto Es agua Necesitas agua limpia No Entonces Que tienes que estar Conectado a No creo Que tengas que estar Conectado Hola Y si meto agua Y meto esto Esto Ah Combustible aquí Vale 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 Para 10 Ok 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 Vale Vale Ya está Ya está No estaba viendo la parte importante Que por cierto Tengo que empezar a talar árboles Como si no hubiese un mañana Verás tú la que voy a liar en el próximo episodio Vale 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 Entonces yo la hago así 6 minutos Yo la hago así 11 minutos Y tú le vas metiendo aquí lo que quieras ¿No? Vale Vale Entonces yo la hago así Meto Esto Y ahora sí Vale Pues esta te quedas ahí para luego Y tardará mucho menos Entiendo Estoy muy canino Así que ya puedes tardar poco ¿Vale? Bien Dicho esto Que vaya diciendo cosas Y ya miraremos buena receta Pero buena hora de que nos den comida de verdad Que digas tú Ole Y la calle de pescar La calle de pescar Hemos dicho que necesitamos Herramientas Vamos abajo del todo Una cuerda Y un cable Necesito Separar Una Y separar Uno Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé No vas a poder fabricar esto Tomillo también necesitas Vale Tranquilo Ahora te doy Tomillo Lo bueno es que aquí podemos ir Haciendo otra recetita Entonces yo me vengo aquí Y Y hazte un plato de esto Dice ¿No ibas a hacer tomillo? Sí Pero que más tarde Que ahora mismo no Vamos a guardar las semillitas Que me gusta tenerlas aquí bien colocadas Eso es Eso es Increíble Y voy pillando un tomillito Un tomillito Que lo vamos a necesitar también Vale Separar Vamos a coger dos Eso es Eso es Y lo voy dejando aquí para acordarme Vale En plan de Eh Tomillo Acuérdate Perfecto Bueno Esto va rápido Esto va rápido Esto es Que estamos a siete De necesitar de comer algo Yo creo que Que aguantamos bien Vale Vamos a dejar afuera Ya estoy Mordete Vamos a dejar aquí afuera Esto de aquí Y ya tengo el inventario Super cookie Perfecto Bueno Bueno Vamos a liar con el inventario La caña de pescar Necesito comer Vale Para poder hacerla Si no va a ser imposible Y mientras voy trayendo El último que me quedaba Que el último que me quedaba Que era Cinco gusanos Ok Ok Pues a por cinco gusanos Eran las moradas Si no recuerdo Estas de aquí ¿No? Si, si, si Eh Uno solo ha aparecido ¿No? Vale O dos Tres Aquí me he pasado No Que se me escapan los gusanos Que se me escapan los gusanos Vale, vale, vale ¿Cómo va esto? Esto está a punto Esto está a punto Ok, 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 ok Y le metemos los gusanos Vale Hacemos la caña de pescar ¿Me deja hacerla? Me deja hacerla Impresionante Vale, 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 vale No me siento bien No me ha dejado terminarla ¿No? Efectivamente Oh, mira Se ha hecho Oh, pues escucha Se ha hecho esa ¿Dónde está el...? ¿Hola? Ah, que la deja en el suelo Vale, 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 vale Pues escucha Consumimos esta Trincamos esta El cuenco Ahí estamos Y ahora voy a meter No voy a meter nada de momento Vamos a dejar ahí Vale, con esto ya Me tiene que dar Por lo menos para poder hacer esto Me tiene que aguantar Son 30 segunditos de nada Venga, dale ahí Dale ahí Vamos Ahí estamos Venga Dejamos ahí los gusanetes Bueno, pues ya tenemos caña de pescar Caña de pescar Vale, yo uso herramienta para atrapar peces Bueno, 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 bueno Se viene la pesca Se viene la pesca Y me voy a tomar Esto Vale Mira, para comer tienes esto Me está pidiendo de comer Toma Ya está Perfectísimo Es de noche ¿Podemos pescar de noche? ¿Me marco una farola para poder pescar? ¿No la marcamos? Escucha, como vamos a morir 20 minutos Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a dejar el episodio Aquí A punto de pescar Voy a irme a dormir ahora En la nueva cama De hecho, vamos a dormir Vamos a dormir Del tirón, vamos a dormir Voy a coger el pico Por si acaso ¿Quieres dormir? Sí A ver Mirad que rápido recupera Mirad que rápido recupera Y que poco me baja el agua Y la comida Espectacular Espectacular Escucha Las 7 de la mañana encima Justo acaba de amanecer Vale, pues lo dicho Yo voy a dejarlo por aquí En el próximo episodio Nos iremos a pescar Prácticamente de lo primero que hagamos Y luego iremos viendo Porque necesito hacer comida Para los pollos Y esas cosas Que si no se nos mueren Así que Nos vemos en el próximo episodio Espero que os haya gustado Y en el próximo Hablaremos mucho más Adiós Chao Chao Chao